Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Haslab Star Saber o quiero decir Saber y bueno sin más que decir ahora vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver precisamente a este Saber precisamente en su modo robot, o sea su modo robot normal podemos ver aquí, aquí podemos ver precisamente su espada que es plateada con rojo en su mano derecha y en su izquierda podemos ver precisamente su cañón y bueno, bueno y acá podemos verlo rodeando a Vector Sigma podemos ver aquí a los autobots, bueno aquí podemos ver a Optimus, a Hot Rod, este no sé cómo se llama y este no sé tampoco cómo se llama precisamente y bueno, bueno y acá podemos verlo precisamente en su modo robot y bueno y acá montando su nave que es parte de su versión como Star Saber y bueno y acá podemos verlo en su modo alterno el cual es un jet de combate sabertroniano bueno y acá podemos verlo montando a Vector y Leo precisamente bueno y acá podemos ver que acá se está simulando que está en el espacio también montando a Vector y Leo bueno y acá podemos verlo también con su espada precisamente sujetada por su mano derecha bueno y acá podemos verlo en un comparativo con esta otra versión de Star Saber bueno y acá podemos verlo, bueno acá podemos ver precisamente a estos pequeños a estos pequeños, estas pequeñas figuras precisamente en su modo robot que son los pilotos de los modos alternos de Vector y Saber bueno y acá podemos verlo precisamente con su rostro y su pecho abierto y en ellos se están montando estas pequeñas figuras bueno y acá podemos verlo tanto con su pecho como con su rostro o su cara cerrada y también precisamente también aquí en modo robot y bueno y acá podemos verlo bueno acá podemos verlo a ambos haciendo una pose de batalla apuntando y con sus armas y con sus espadas también al aire bueno y acá podemos verlo, bueno acá podemos verlo transformado en su super modo robot y acá podemos ver precisamente lo que son las piernas de como Star Saber y bueno y acá podemos verlo precisamente en su modo nave y acá podemos verlo en un comparativo con este si no me equivoco este Seeker Cybertroniano que si no me equivoco creo que es Starscream que son de esos jets de combate que aparecen en algunos capítulos de G1 que son unos jets de aspecto triangular que son su modo alterno Cybertroniano y bueno y acá podemos verlo en un comparativo junto con esta otra versión de Starscream bueno y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y ya está, chao y ya está, chao